Maricelo Telefónica del Perú Informamos que tu llamada no entra a Costco Por el túnel Cumbia Yo llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que has sido de tu vida amor Tu dulce voz responde que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Tu dulce voz responde que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Cómo voy a olvidarte si has sido tu en mi vida La frente más querida, entreguida de mi amor Cómo voy a olvidarte si has sido tu en mi vida La frente más querida, entreguida de mi amor El décimo querido, que se hemos separado Lo que sí no ha podido es acabar con ese amor El décimo querido, que se hemos separado Lo que sí no ha podido es acabar con ese amor Cumbia Cumbia Y por nuestro amigo de Blume están Los número uno Y con la mano para arriba, 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 arriba Hoy estamos en Marcelo Club Cumbia 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 y 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 se cansaron se cansaron se o no yo quiero que todo el mundo me levante la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? 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 ¿Dónde están las solteras? ¿Dó Es parte de Oliver, de mucho cariño Perdona si le hago llorar, perdona si le hago sin ti Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Sin un beso con ella y contigo, a ella lo quiero, ya te he olvidado Pero si no quieres seremos amigos, ay yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, es imposible Ya no te amas, ni me amas sin más daño No te amas, ni me amas Y sabes que no puedes acabar, y tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca, ya no seguí a ser bien enamorado Más luego te fuiste, y te regresabas Y no me dijiste, y no me dijiste, y no haces nada Porque no sé, y pero fue así Así fue, así fue, así fue En escenario señores, los rebeles Y su cuna sabrosa Porque esa Para que mi amor, para que me haces llorar mujer Para que me haces llorar Que no ves, como te quiero Y para que me haces huir Que no ves, que más no puedo Si nunca, nunca había llorado Y menos, de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado Y menos, por un amor Porque empecé llorar Y te burlas de mi Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Y yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti Porque empecé llorar Y te burlas de mi Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Y yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti Por ti Dios So Alicia Producciones Vengan los aplausos Las palmas arriba Las palmas arriba Ok Maestro Tenemos un aviso Tenemos un aviso Si ha perdido un iPhone Estefano Llano Estefano Jamán podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan a ti Es el tiempo que después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba y te amaba Esas son cosas que pasan a ti Es el tiempo que después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira el chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Encuentras al final un comienzo No sé por qué me ilusioné Jamán podré olvidar Con la mano arriba 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 Jamán podré olvidar Sus besos Bien, mi hermano Sus caricias Bien, ¿qué más? Todo, todo Para la que está grabando Como habrá Alicia Producciones Yo no sé por qué Tan rápido de ti Porque me ilusioné Porque te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira el chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Encuentras al final un comienzo Jamán podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo que después irá Es el tiempo que después irá Y moviendo la cintura Cintura, cintura Dale, cintura Dale, cintura Dale, dale, mueve, mueve Cintura, cintura Cintura, cintura Ay, 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 ay Jamán podré olvidar Sus caricias Sus besos Así Uy Qué rico Muy bien Entonces lo hago Uy ¿Cainsál? Absolutely Y O Pues Gracias por ver el video.